¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal. Hace dos meses, creo que era el mes de octubre aproximadamente, nosotros hicimos una encuesta en la cual les decíamos que YouTube nos obligaba a cambiar. Nos obligaba a cambiar de línea informativa, porque de lo contrario íbamos a perder terreno en materia de exposición y nos iban a incluir en una lista negra que efectivamente, luego de esos dos meses, nosotros hicimos un alto, comenzamos a indagar para entender cómo funciona la plataforma YouTube, su algoritmo o su inteligencia artificial que permite la conexión y entreteje los temas y le da prioridad a unos temas y a otros no. Han transcurrido cerca de tres meses y nosotros tenemos ya, creemos, una conclusión definitiva. YouTube nos obliga a caminar al lado de Guaidó y a la oposición venezolana. Nosotros somos un canal independiente. En una sociedad polarizada como la venezolana, aproximadamente hay un 10 a un 20, 25% de personas que no quieren saber nada del chavismo y que tampoco quieren saber nada de la oposición. Pero como quiera que YouTube tiene una línea editorial en la cual dice promover la libertad, promover la democracia, promover la igualdad, promover la disonancia. Estos términos son muy bonitos, son muy grandilocuentes, pero en la práctica es otra cosa. Si ustedes se fijan en nuestro canal, allí van a conseguir información de los dos bandos. A veces me escoro más hacia un bando o hacia otro, dependiendo las circunstancias. Pero nosotros no estamos aquí, ni en una lista de periodistas como la que acaba de decir Elliot Abrams, encargado del Departamento de Estado para derrocar a un presidente, ni estamos tampoco jalándole bola a Maduro creyendo en sus mentiras. Egresado de una escuela de comunicación social de Venezuela, con más de 20 años en este oficio, a mí no me van a venir a echar cuentos en materia de cómo se cuecen aquí y en el exterior la información. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con este canal? Se lo voy a decir y se los voy a contar en dos platos. Nos han colocado una lápida. Nos quieren desincentivar, desestimular. Nos quieren que tiremos la toalla. ¿Por qué? Porque no conviene una información alternativa. No conviene una información del otro lado. No conviene una información que esté apegada a la verdad. Conviene es que tú, como periodistas, mates al periodismo y ejerzas a partir de entonces un periodismo plagado de intereses. Donde, el tema económico, el tema ideológico, es el que priva y no la verdad. No la esencia de comunicarse con tus personas, con tus seguidores. Entonces, ¿qué fue lo que hizo YouTube? Hizo algo que antes hacían todos los medios tradicionales. Yo trabajé en varios medios tradicionales. Bueno, te voy a decir algo. En Venezuela yo pasé por todos los grandes medios de comunicación. Televisión, radio, prensa escrita. Luego hice periodismo institucional pasando por todos. Luego fui al exterior a seguirme enriqueciendo desde el punto de vista profesional y allí vi más miseria de lo que veía aquí en el periodismo en Venezuela. Entonces, hubo un tiempo en el cual yo me dije, no, yo no voy a seguir prestándome mis años de formación para dárselo a un empresario que entre gallos y medianoche te llame y te pida cambiar un titular. Porque no es conveniente para la línea editorial, no es conveniente para los publicistas, no es conveniente por esto, pim, 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 pam. Y uno se va reduciendo prácticamente a que, bueno, necesitas un salario. Necesitas un salario y tienes que hacer algunas cosas. Me convertí en un independiente. Y cuando vi el tema político que siempre me ha estado cerca, decidí incursionar el año pasado. El canal lo fundé mucho antes, dos o tres años antes, pero no le paraba bola al canal. Pero cuando yo vi esta locura de Guaidó, yo dije, bueno, vamos a probar. Y el canal comenzó a surgir de una manera increíble. Increíble. Cien mil visitas diarias prácticamente. Yo estornulaba y tenía doscientas mil, trescientas mil visitas al día. ¡Ah! Pero a partir de julio, cuando Guaidó se fue diluyendo YouTube, me pasó a una lista negra, que yo digo lista negra. Y me dijo, ven acá pajarito. No me lo dijo. Me lo dio a entender con sus algoritmos. Comencé a perder exposición, comencé a bajar en usuarios, comencé a desaparecer prácticamente de las búsquedas. Y el canal se fue, dejó de crecer de manera orgánica y de manera explosiva, a prácticamente convertirse en un canal estacionado. Yo me quedé tranquilo, porque tanto yo he trabajado en los medios de comunicación, sé cómo funciona todo. Y sé cómo funciona también la plataforma de YouTube. Porque también la estuve indagando. Allí yo le colocaba a ustedes, ahí tienen esa encuesta que yo colocaba. ¿Y qué me quiere decir YouTube? Compañero, si quieres exposición, si quieres seguir creciendo, vente con nosotros y comienza a hablar con Guaidó, a favor de Guaidó. Si Guaidó se tira un peo, di que el peo es oloroso. Me permiten esta vulgaridad. Entonces, esta corporación, ¿qué es lo que hace? Te atrinchera, te apunta, te saca tus videos prácticamente, te lo deja a una exposición mínima, te desestimula, juega a tu autocensura, te limita, ¿para qué? Para que tires la toalla, o para que te cambies de bando, para que mates al periodismo, para que comienzas a inventar cosas, o a decir cosas, miren, aquí, todos los medios de comunicación y los periodistas a nivel nacional e internacional, aquí decían, que Maduro estaba tumbado, que se había ido a Rusia, a Irán, a no sé dónde, y yo mantuve una línea periodística clara, y les decía a todos ustedes, objetividad, veracidad, equilibrio en la información, cánones, que todo periodista sabe que te lo meten, en el primer semestre te lo están diciendo en cualquier escuela de comunicación, pero como aquí en Venezuela se mató el periodismo hace mucho tiempo, entonces lo que estamos asistiendo es a la salvajada, entonces la línea editorial, la línea informativa, si me permiten la expresión, de esta plataforma, es clara, porque ustedes creen que hay cantidad, miren, busquen allí, Noticias Venezuela, a ver qué es lo que aparece, a ver qué es lo que les trae, ahí no van a conseguir en los primeros lugares, un medio, un canal, alternativo o equilibrado, ahí todos los canales están a favor de una tendencia, política determinada, ahora si la plataforma me dice, yo tengo esta tendencia de manera pública, yo tengo esta tendencia porque a mí me pagan, porque a mí los publicistas, digo la plataforma, son los que ponen la plata, y son de derecha o de extrema derecha, si lo dice públicamente en sus políticas, yo sé a qué atenerme, pero como en sus políticas, promueven la democracia, la libertad de expresión, entonces nos están engañando, nos están estafando, entonces, ustedes creen que todos esos canales, háganse la pregunta amigos míos, venezolanos de aquí, de afuera, del exterior, y no venezolanos, ¿por qué tantos canales se interesan por el tema de Venezuela? Tantos canales externos del exterior, que todos los días hablan del tema de Venezuela, y no hablan una palabra de sus países, ¿por qué? porque hay publicidad que paga, y el tema de Venezuela, es uno de los mejores pagados, en YouTube, a nivel de América Latina, todos esos que están allí, están aprovechando, que el tema Venezuela, rinde muchos réditos, al tener una baja exposición, ya no representas un peligro, para escuchar una voz disidente, una voz alternativa, una voz equilibrada, pero si me dejan, en gran exposición, te conviertes, entonces, en un altisonante, un altavoz, que puedes hacer reflexionar, a aquellas personas, que se les está vendiendo, solamente una parte de la verdad, y se les está escondiendo, de manera injustificada, la otra parte, para que, tengan las dos toletes, y puedan, tranquilamente, sacar, sus propias conclusiones, y es así, que hemos llegado, a la muerte del periodismo, y a que, la plataforma, te induzca, y te diga, por este camino hay bastante plata, si te vienes con nosotros, y si no, por este otro camino, es el ostracismo, es la niebla, y ya tú sabes, a qué te vas a exponer, porque te vamos a reducir, la exposición, porque nadie va a ubicar, a tu canal, porque te vas a convertir, en la nada, y por, por todo lo que hables tú, nadie te va a escuchar, o al menos, no vas a tener, un altavoz, nuestro, es una plataforma, que dice, ser entonces, democrática, entonces, que te queda, ceder a este tipo, de, presiones, escondidas, mantener, tu voz cantante, por encima, de todo tipo de presión, como la hemos mantenido, o tirar la toalla, yo hasta ahora, no he tirado la toalla, yo hasta ahora, le he dicho, la oposición no sirve, el gobierno, de Maduro, no sirve, y mientras ustedes, sean más autocríticos, chavistas, independientes, u oposición, más iremos creciendo, en movimiento, más iremos exigiendo, a un lado, o al otro, mejores circunstancias, para Venezuela, pero lo que yo, si no voy a tamizar aquí, lo que si no voy a edulcorar, como hacen muchos, de mis colegas, de un lado, y de otro, es la verdad, yo no voy, a vapulear a la verdad, por una plataforma, o por una ideología, o por un dinero, que cada quien, sea, su propio juez, nosotros, gracias a Dios, estamos solventes, porque hemos trabajado, y hemos ahorrado, que nos ha permitido, sobrevivir, en estos, años duros, en Venezuela, pero, la autocensura, que me la viví, bastante, en los medios, de comunicación, privados, que dicen, tener una gran, libertad de expresión, en Venezuela, eso no existe, no ha existido, en muchas décadas, y probablemente, en muchos, siglos, es solamente, un, edulcuramiento, que se hace, para intereses, particulares, yo dejo el video, hasta aquí, van 15 minutos, quería, decirles, a todos, mis coterráneos, chavistas, independientes, u opositores, que nosotros, vamos a continuar, dando la batalla, que nosotros, vamos a continuar, ventilando, los temas, en Venezuela, sabemos, que tenemos, una baja exposición, no nos importa, sabemos, que estamos, en esa lista negra, lo entendemos, pero también, quiero que sepan ustedes, que nosotros, estamos, dando la cara, y no estamos aquí, vendiendo humo, nosotros, no hemos vendido humo, nosotros, no les hemos dicho, que Maduro, va a sacar adelante, esta economía, por ejemplo, nosotros, no les hemos dicho, que Maduro, se va a ir a Cuba, por ejemplo, no hemos vendido humo, y ustedes saben, por qué, porque tenemos, filtros suficientes, sabemos, como actúa, la izquierda, o la derecha, en Venezuela, los medios, de Guaidó, o del gobierno, por colocarle, una etiqueta, a cada uno, y con estos filtros, de años, de experiencia, nos permiten saber, o anticiparnos, cuando, las informaciones, vienen venenosas, vienen sentenciadas, vienen, chuecas, vienen, con muletas, vienen con intereses, y vienen, con, tendencias, a determinado, sabemos, cómo se comportan, los borroboces, en las redes sociales, sabemos, cómo se comportan, las campañas, informativas, las campañas, de propaganda, hemos estudiado, mucho, todos estos temas, para que no nos dejen, engañar, y para que ustedes, tengan, en este canal, una opción, de equilibrio, informativo, lo dejo hasta aquí, no hablo más, quiero que ustedes, sepan, de qué va todo esto, amigos, de Venezuela, y del mundo, esta es la realidad, no la estamos inventando, nada, déjenme sus comentarios, sus reflexiones, y sus particularidades, muchas gracias, y será, hasta la próxima, hasta la próxima, hasta la próxima, hasta la próxima,